¡Muy buenos días chicos! Sean bienvenidos a nuestra clase de repaso del curso de matemática. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso general de todas las tablas a través de un rompecabezas. Aquí ya tengo preparada la parte en la que vamos a armar este rompecabezas. Les voy a enviar con sus papitos varios, así como este, para que ustedes los puedan armar en casita y así repasar las tablas de multiplicar, porque a partir de la otra semana vamos a entrar de lleno con la multiplicación. Dicho esto, entonces vamos a comenzar. En el material que les voy a enviar con sus papitos van a encontrar un cuadro más o menos como este, que trae todas las partes de rompecabezas, pero si se dan cuenta están desordenadas. Se los voy a acercar un poco más, aquí podemos ver que tiene líneas de color celeste o azul. Allí ustedes tienen que recortar, ¿de acuerdo? Todos los cuadritos porque son todas las partes. Bueno, yo ya recorté cada una de las partes chicos y ahora les voy a explicar de qué se trata entonces o cómo hacer para armar nuestro rompecabezas. Como podemos ver acá, hay algunas multiplicaciones, como 8 por 9, 5 por 5, 6 por 4, 3 por 9 y así en cada cuadrito. Y en estos, que son las partes que recortamos, podemos ver que cada parte tiene un número. Por ejemplo, esta tiene el número 0, también, por ejemplo, esta otra tiene el número 45. Entonces, cada parte del rompecabezas nos trae un resultado de alguna de estas multiplicaciones. Entonces, vamos a ver la multiplicación y vamos a buscar en estas partes el resultado. Por ejemplo, aquí dice 8 por 9. ¿Y cuál es nuestro resultado de multiplicar 8 veces 9? Espero que alguno ya lo haya respondido. Nuestro resultado es 72. 8 por 9 es igual a 72. Entonces, vamos a colocar así con el número en la postura correcta, lo vamos a colocar acá. Muy bien, ya colocamos nuestra primera parte. Nuestra segunda multiplicación dice 5 por 5. ¿Cuánto es 5 por 5? Es igual a 25. Entonces, la colocamos en su lugar. Ahí está. Ya vamos descubriendo cuál es nuestra imagen. Nuestra siguiente tabla o nuestra siguiente multiplicación dice 1 por 7. 1 por 7 o 7 por 1 es igual a 7, ¿verdad? Súper fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscar ese resultado dentro de las partes que recortamos. Aquí está y lo vamos a pegar. ¿Alguien ya adivinó de qué imagen se trata? Quizás algunos sí, ¿verdad? Otros no. Vamos a ver nuestro siguiente resultado. ¿Cuánto es 9 por 4? Si ustedes recuerdan, nuestro resultado es igual a 36. 9 por 4 es igual a 36. Entonces, vamos a buscar nuestro resultado en las imágenes que recortamos y lo vamos a pegar en el lugar correspondiente. Muy bien, vamos con nuestra siguiente multiplicación. 6 por 4 es igual a 24. Colocamos nuestra imagen y ya empezamos a descubrir el rostro de quién se trata. 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9, chicos? ¿Ustedes lo recuerdan? Son 27. Entonces, vamos a colocar la imagen que tiene este resultado. Así, ahí tenemos ya el rostro. Ya vieron de quién se trata, ¿verdad? Y así vamos a continuar en toda esta área. 4 por 8 es igual a 32. Entonces, vamos a colocar aquí nuestro resultado. Siempre vayan repitiendo las tablas. 4 por 8 es igual a 32. Vamos con la siguiente. 7 por 7 es igual a 49. Entonces, vamos a colocar esta imagen que tiene el resultado de esta multiplicación. 5 por 8. Aquí tenemos el resultado. 5 por 8. 40. Vamos armando aquí. Siguiente. 9 por 5, que es igual a 45. También lo colocamos. 3 por 0. ¿Cuánto es? Ya sabemos que cualquier número multiplicado por 0, su resultado es 0, ¿verdad? Como podemos ver acá. Entonces, vamos a colocar nuestra parte del rompecabezas. Vamos muy bien. 6 por 9, ¿cuánto es? 6 por 9 o 9 por 6 es igual a 54. Lo colocamos acá. 7 por 9 es igual a 63. Vayan repitiendo, por favor. 7 por 9 es igual a 63. Voy a bajar un poco más. 9 por 6. Perdón, chicos. Bueno. 9 por 6, ya habíamos visto que es igual a 54. ¿Se dan cuenta? Tenemos este resultado dos veces. 6 por 8 es igual a 48. Y nuestra última parte, 4 por 4 es igual a 16. Muy bien, chicos. Aquí ya armamos nuestra imagen. Ustedes ya saben de quién se trata, ¿verdad? Entonces, ahí está. Así tienen que resolver los demás rompecabezas que yo les voy a enviar con sus papitos. Y los deben pintar. No lo vayan a dejar así en blanco y negro, sino que lo colorean, por favor. Y si les es posible enviarme una foto, sería magnífico para ver que ustedes trabajaron. De todas formas, ustedes tienen que almacenar todas estas hojitas en su folder. Es todo por el día de hoy, mis queridos niños. Feliz fin de semana a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima clase.